las afectaciones que hemos tenido en los últimos dos meses en relación a la llegada de gas en el estado Táchira. En principio es importante resaltar que nosotros, la empresa de gas Táchira, surte el gas en la fuente de suministro ULE que queda en el estado Zulia, utilizando de manera regular la vía Machiques-Colón. Desde hace aproximadamente dos meses hemos tenido afectaciones de manera recurrente, producto, como ya ustedes lo saben, de la onda tropical número 47, que ha afectado específicamente a los Andes y a los llanos venezolanos. En la vía Machiques-Colón empezamos a tener un cierre de vía en el sector El Cruce. Nosotros lo hemos informado por nuestras redes. Aquí se puede apreciar la afectación que tuvimos en la carretera. Cuando se presentó esta situación, la gerencia de gas Táchira optó por tomar una vía alterna. La vía alterna es la carretera Panamericana, específicamente entre el sector de Caja Seca. Aquí también hubo afectaciones de características climáticas importantes, donde afectaron unas vías de tránsito, específicamente en el sector Caja Seca. Aquí vemos nuestras gandolas tratando de pasar y llegar acá hasta el estado Táchira. En estos últimos días se intentó pasar por alguno de estos ríos en el sector Caja Seca y una gandola fue arrastrada por el río. Afortunadamente no hubo víctimas que lamentar, pero no podemos poner en riesgo la vida de nuestros conductores de flota primaria. En ese sentido, nosotros hemos informado a las autoridades, el gobernador ha tenido reuniones constantes con las autoridades, con el compañero Juan Santana, vicepresidente de gas, y la compañera Karil Berto, presidenta de gas comunal, y ya hemos sido priorizados en la carga de la fuente de suministro. Sin embargo, a pesar de que tenemos los cupos disponibles, hay el suficiente producto de GLP en las fuentes de suministro, hay una afectación de características climáticas que escapan de nuestras manos y que nos impiden el paso normal, el paso regular de nuestras gandolas.